¿Hasta cuándo Catalina abusará de nuestra paciencia? Espetaba Cicerón ante el Senado Romano en el año 63 a.C. La oración que forma parte de la historia es el punto de dimisión de la primera catalinaria, parte de los cuatro grandes discursos que el jurisconsulto enhebró para destapar la trama aburrida por Catalina, que pretendía hacerse con el poder absoluto en Roma. ¿Hasta cuándo poder legislativo abusará de nuestra paciencia? La justicia, diría el moderno Cicerón, ante el estupor provocado por el bloqueo del poder judicial. Y claro que nuestra situación no puede medirse bajo los parámetros de la conspiración insusable, tampoco tan pretérita, pero sí bajo el patrón de la avidez de poder de aquellos que entienden que la justicia es un juego de cromos con el que pueden extender su dominio. La situación nos obliga también a descentrar el foco de crítica sobre el actor político, ya viciado hacia derroteros que no merecen atisbo de esperanza. La tesitura no se obliga a asumir responsabilidades a nosotros, los ciudadanos, los juristas, que hemos asumido el enredo como parte de un guión en el que parece que somos actores ajenos. Pero tenemos posibilidades para intervenir, que quizá pasen por retirar el apoyo a quien siempre se muestra como infractor. Tenemos responsabilidad activa por no levantar la voz y por ser conniventes ante el intento de apropiación del único elemento capaz de reprimir excesos y crear armonía, la justicia. La justicia es el núcleo de nuestras libertades. Nos conviene defenderla sin complejos, ante cualquier foro, con la confianza del que actúa por los demás. Como un ciudadano liberado, como Legión de Cicerones.